Pues buenas tardes a todos, soy Traxmo, y bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Imperator Rome Y wow, siguen por el buen camino, en el diario de desarrollo pasado nos presentaron un poquito en general Lo que iba a ser el rework al ejército, y nos enseñaron lo que era el ejército temporal que podíamos ir reclutando en distintas provincias Concretamente el llamado ejército de levas, y hoy nos presentan lo que es el ejército permanente Que ya sabéis que va a depender un poquito más de los países con los que estemos jugando Por ejemplo, las tribus no tendrán acceso a este tipo de ejércitos, solo tendrán acceso a este tipo de ejércitos las monarquías y las repúblicas Y aún así necesitaremos de cierto progreso en el juego, ciertas tecnologías, ciertas leyes para empezar a desbloquearlo Bastante largo este diario de desarrollo, bastante más interesante de lo que pensaba yo desde un principio Así que lo vamos a ir mirando tranquilamente, os dejaré el enlace en la descripción del diario de desarrollo Que me decís, últimamente no lo pongo y me cago en todo, o sea, porque cuando pongo los links nadie dice nada Pero cuando no los pongo lo dice todo el mundo, entonces es curioso En fin, vamos allá En primer lugar, pues nos presentan las legiones, dicen que son un ejército profesional de soldados Y que históricamente requería de grandes cantidades o gran avance de la administración y de gran cantidad de dinero Y también de un estado bastante descentralizado Pero también ofrecía algunas características muy ventajosas Por ejemplo, pues quitaban esa relación entre el cuerpo civil, el público civil, la gente, ¿no? Y el ejército, ¿no? Lo cual pues aumentaba en gran medida la gente que podían reclutar Aparte les pagaba, no sé, era ya como una cosa bastante, bastante más interesante Dice que los romanos no utilizaron este sistema hasta que habían ya pasado las guerras púnicas Y que se habían dado cuenta en ese momento de que ya no podían utilizar guarniciones como previamente habían hecho Encima cuando, más cuando las fronteras del imperio, pues, o de la república, pues, están continuamente expandiéndose Las legiones actúan como un objeto permanente Solo se destruirá si es desbandado Es decir, no puede acabar siendo aniquilado Como sí que sucede con las levas Que recordad que pueden ser aniquiladas Y si son aniquiladas las levas, perderemos las poblaciones de las que vienen esas levas O sea que ahora el combate, la guerra, tiene un componente económico y social, como veis Y todas las legiones existentes aparecerán en nuestra interfaz nacional Donde veremos su composición, cuánto nos cuesta el mantenimiento y su historia Esto es bastante interesante Vamos a poder ver la historia de la legión Por ejemplo, pues, que la han liderado en qué momentos Qué batallas se han librado, etc. Esto es bastante chulo, como lo podéis ver por aquí Si capturan alguna ciudad importante Es como que cada legión va a ir generando su propia historia conforme juguemos la partida Muy chulo este detalle, muy muy chulo No me lo esperaba para nada Y desde luego algo muy muy bienvenido En fin, como podemos ver en esta imagen Una legión se crea a través de esta interfaz Cada unidad que creemos en una legión Reduce las levas potenciales de esa misma legión en una unidad Y ese tamaño de levas también afecta el límite de cuántas unidades podemos añadir a la legión O sea que, en cierta manera, tú lo que estás haciendo al crear una legión Es reclutar de forma profesional ciertas poblaciones Pero ya van a ser poblaciones que ya no van a pertenecer a esa provincia Sino que van a pasar a pertenecer a esa legión No sé si me explico Es como que su oficio pasa, en vez de ser un ciudadano De ser un hombre libre, etc. Pasa a ser el de legionario Mientras una leva consistía de distintas unidades que variaban en función de la cultura Unas llamadas al servicio La composición de tropas de la legión depende enteramente del jugador Es decir, que nosotros podremos personalizar y construir nuestras legiones como queramos También podemos añadir cosas a las legiones y unidades especiales Como los trenes de suministros Los burritos Sabaneros de toda la vida Y los ingenieros Que son una de las nuevas unidades Que os recuerdo, para los que no hayáis estado en diarios de desarrollo anteriores Los ingenieros lo que van a hacer va a ser abalatar y acelerar mucho el coste de la creación de caminos Acelerar los asedios Y acelerar la velocidad de movimiento de nuestros ejércitos ¿Vale? Añadir unidades a la legión Pues nos puede costar básicamente oro Y manpower, soldadesca Así como un aumento de mantenimiento De coste de mantenimiento a lo largo del tiempo Al comienzo de la partida La gran mayoría de los países que existen en la misma Pues no van a poder crear legiones Como digo, solo van a poder hacer repúblicas y monarquías Que deben además adoptar Reformas de leyes militares bastante concretas Una tribu mientras tanto Tiene que realizar un camino mucho más largo para crear legiones Y tendrán incluso que llegar a reformar su gobierno Para alinearse con los idearios monárquicos o republicanos Es decir que las tribus per se Pues no van a poder tener legiones Como ya he mencionado previamente Las leyes te pueden pedir que no tengas ningún tipo de legión Permitirte una legión en tu capital únicamente O permitirte reclutar legiones Pues básicamente tantas como quieras Tantas como puedas permitirte En todas las regiones que estén bajo tu control Entiendo por tanto que tú vas a sacar una legión Por... Por... Al máximo, ¿no? En un estado ideal Vas a sacar una legión por... Por región Una por tu capital extra Y luego ya lo que vayas afectando O recortando con tus reformas militares Las leyes de reformas militares Han sido rediseñadas para las repúblicas y las monarquías En la actualización de Marius Permitiéndote decidir el tamaño de levas que quieras Y para más extensión que puedas reclutar legiones Las repúblicas tendrán Por definición De punto de partida Más levas que las monarquías Pero lo tendrán un poquito más difícil Para sacar legiones Aquí por ejemplo estamos viendo Las reformas púnicas Que precisamente nos van a dar Un 10% más de manpower Y nos van a aumentar Nuestro tamaño de levas En un 10% también Bastante interesante Y aquí estamos viendo Los avances marciales Que también han sido Pues como ya sabemos Re hechos, retocados Por ejemplo Dicen que activar La reforma de las Ley púnica En Roma O la... De las ley... La acta de provisiones En una república Nos desbloqueará La posibilidad de formar una legión En nuestra capital Esta ley requiere Que tu país Sea una gran potencia Y que hayas investigado La invención De los soldados profesionales En el árbol marcial De invenciones Para reclutar Una legión En cualquier región Una república Debe desbloquear La invención militar De cohortes Así como también Ser una gran potencia O sea Unos requerimientos Bastante concretos Entienden entonces Que hay tres tipos De gestión de legiones En el primer lugar O no hay legiones En el segundo lugar Podemos sacar Una legión En nuestra capital Y en tercer lugar Podemos sacar Tantas legiones Como regiones tengamos Pero como ya sabemos Esto es muy caro Cuesta mucho manpower Y cuesta mucho dinero Por lo tanto Entiendo que no vamos a poder sacar Todas las legiones Que queramos ¿No? O al menos A no ser que esta es muy putrefactado De pasta Es lo que deberíamos esperar Vale Aquí estamos viendo Las reformas militares De las monarquías Las monarquías Tienen Menos levas Que las repúblicas Pero a cambio Reciben la posibilidad De crear su primera legión Una vez son Poder regional De forma adicional Todos los reinos De los diádocos Empiezan con esta ley Activada Por lo cual Van a comenzar Con una legión activa Desde el comienzo de la partida Es decir Los reinos De los diádocos Que lo tonto son bastantes Son Empirio Macedonia Tracia El imperio Antigónida El reino Selúcida O el imperio Selúcida Y Egipto ¿No? O sea Son 5 o 6 países Empiezan con una legión Y luego las monarquías Pues empiezan Con la posibilidad De crearlas Si quieres Además Para poder alzar Legiones Sin restricciones Una monarquía Debe estar En el mismo rango Y tener Las mismas invenciones Que una república Bueno que hemos visto previamente Y aquí lo de las legiones Que esto sinceramente Me ha hecho muchísima gracia Me ha gustado un montón Me ha molado Ya que las legiones Son ejércitos Permanentes Que nunca Acaban yéndose A no ser que suceda Pues un Canae O un Teutoburgo A lo largo de la campaña Una legión Irá tomando Irá recordando Irá escribiendo Irá Pues eso Archivando Todas las batallas Que han librado Así como aquellos comandantes Que han tenido en algún momento Y todos los honores Y deshonores Que hayan conseguido Durante su existencia Ahora veremos Que es esto De los honores Y los deshonores Que también está muy chulo La historia De una legión En específico Podrá ser visto Desde la interfaz Del ejército Como estamos viendo En esta misma interfaz Y las legiones Que existen Desde el comienzo De la partida Nos permitirán ver La historia De estas mismas De lo que han conseguido Antes de comienzo De la partida Como ya sabemos Que va a haber Algunos países Que ya tendrán Al menos una legión Desde el comienzo De la partida Así que podremos ver Que han hecho Antes de que empecemos A llevar nosotros El control de las mismas En este caso Estamos viendo cositas Como que Antígono Llevó a la legión Bueno esta legión Que se llama Siria En concreto La legión Siria La llevó a la victoria Sobre los Eúmenes En la zona de Tianitis Y Antígonos Llevó a la legión De Siria La victoria Sobre los Atrapas De Perdiclán Alacletas Atalos Dokimos Y Polemon En Cretópolis Que chulo Esto mola bastante Si a nivel de detalle Para rolear un poco Para darle como más Gracia al juego La verdad que mola un montón Bajo mi punto de vista Honores y deshonores A lo largo de la vida De una legión Esta tomará parte En muchas batallas Y puede sufrir derrotas O victorias Especialmente Aquellos eventos notables Pueden resultar En que la legión Consigue una distinción Algo que remarque Sus hazañas pasadas Y que tenga impacto En el espíritu De esta legión De ese momento en adelante Las fuentes De conseguir estos honores Pueden ser pues Victorias en grandes batallas Sus líderes Consiguiendo triunfos O capturar Una ciudad importante Las deshonras Por otro lado Pues pueden venir De acciones Más deplorables Más infames Como saquear Un sitio sagrado Hacer un saqueo Descontrolado O Una victoria Una derrota militar Vergonzante Por ejemplo Que dirían En el Rome 2 Que es una expresión Que me hace a mi Mucha gracia Aunque sé que existe O sea que Que no es que estoy Aquí vacilando Por vacilar Sino que me hace gracia Es un espectáculo Vergonzante Que decían en el Rome 2 Pues me hace mucha gracia Aquí por ejemplo Estamos viendo Como Saquean Un templo Y conseguimos La distinción El honor De Pío Por saquear Un santuario De tiro Y nos dan El reconocimiento De Pío Que a saber Queda en concreto Esa legión O sea Igual simplemente Es algo así A nivel más de roleo Como algo más De decir Pues mira Han obtenido Una distinción Está chulo La verdad Cuando un honor O un deshonor Se ha conseguido Un evento aparecerá Para describir Como ha sucedido Esto Tanto los honores Como los deshonores Dejarán marcas Permanentes En la legión En específico Que se podrán ver En la interfaz De la legión Y que le darán Un bonus permanente O una penalización Desde ese punto En adelante Pues ahí está Por ejemplo Entiendo que ganarán Moral O disciplina O perderán Velocidad de movimiento Este tipo de cosas ¿No? También tendrán Un nombre Y una descripción Que además Con su entrada En la historia De la legión No recordará Donde fue conseguido Que chulo tío Si señor Mola mucho Esto es totalmente Inesperado Y joder Que chulo tío Si señor Bueno Comandantes de las legiones Son los legados Y los tribunos Bueno Va a haber Cuatro comandantes Por cada legión Un comandante principal Que va a ser el legado Y tres comandantes menores Que van a ser los tribunos ¿Vale? El comandante principal De una legión Será el legado Que va a ser el responsable De la legión En concreto Va a tener Un salario Muy alto Van a ser bastante caros De mantener Y va a ser el comandante Por el comandante principal Por definición De el ejército Que pertenezca A esta legión Además Del legado Cada legión Tiene hasta tres tribunos Asignados Los tribunos Son personajes Que no gobiernan O no Mandan La legión Pero todavía Están Considerados Para ser empleados Ya que Bueno Si están De tribunos Una legión No van a poder ser Utilizados En ningún Otro trabajo Me pregunto Si este trabajo En este sentido Entiendo que sí Contará Como los trabajos Tradicionales del imperador Es decir Que si das Varios puestos de tribuno A gente de una familia Pues que acaben Estando contentos Porque les ha salido Al fin y al cabo Un trabajo público ¿No? Entiendo que sí Esperemos que sí Porque al final Son más trabajos Que se desbloquean Y eso desde luego Es una buena noticia Porque son más opciones Que tiene el jugador De cosas con las que interactuar De cosas que gestionar Así que Bien Si un ejército Se divide De su ejército Principal En la legión El comandante Base Será uno De estos tribunos Y uno De estos tribunos También puede tomar El lugar Del legado Si este Cae en batalla O muere De cualquier forma Mientras está sirviendo Al liderar El liderar Ejércitos Es un trabajo A tiempo completo Para los legados Y los tribunos Y al contrario Que los gobernantes Que lideran Nuestras levas Son posiciones Que son muy útiles Para aquellos personajes Con buenas habilidades Marciales Buenas habilidades Militares También es importante Recordar Que ya que las unidades Pueden volverse Leales a sus comandantes Y convertirse En veteranos Leales Si son desbandados Hay posiciones Que a lo largo Del tiempo Pueden acabar Siendo peligrosas Especialmente Ya que al desbandar Un ejército Bajo un comandante Ya que desbandar Un ejército Bajo un comandante Desleal Es imposible Bueno Este ya lo sabemos Como va Que si nos ganamos La lealtad De ese comandante Pues podemos hacer Que efectivamente Si que se desbande Pero en principio Es complicado Así que tendremos Que ver un poco Como gestionamos Estos nuevos ejércitos Bueno Esto os va a ser Bastante familiar Con la versión actual Del juego Y va a haber Algunas diferencias En como los comandantes Militares También se convierten En un peligro Para tu estado Una vez Han creado Sus ejércitos Personales ¿No? Bueno Vas a seguir Tiendo miedo De algunos De tus gobernantes Porque se pueden Volver muy peligrosos Así que habrá que Tenerlos en cuenta Y finalmente A nivel De la experiencia Militar Lo último Que terminan Por señalarnos Es que Los ejércitos Permanentes Van a poder Ponerse a entrenar Como ya sabéis Hasta el momento Podrías poner Cualquier ejército Pero lo que nos han Dicho es que Las levas No van a poderse Poner a entrenar Por lo tanto Las levas En si no Nos van a estar Generando Continuamente Experiencia Lo que si Vamos a poder Poner a entrenar Son las legiones Y es que nos van a estar Generando experiencia Eso si Las levas Pues te combatirían Batallas Y de cierta De cierto Recorrido Que puedan llevar Militarmente Nos concederán Experiencia Única y exclusivamente Cuando las Desbandemos Como estamos viendo Aquí en esta imagen En este caso Desbandan A una leva Y nos están dando 300 puntazos De experiencia Militar Que eso En la versión Actual del juego Suena burrado O sea Serían casi Tres habilidades No se En la 2.0 Si será algo Tan bestia Pero desde luego Está muy Muy bien Y nada Otro diario Desarrollo Brutal La 2.0 Está pillando Un color Y una Y una forma Increíble Ojalá se sigan Tomando su tiempo Para hacerlo Y como digo Que tengamos algún Momento el año Que viene Que se tomen Toda la calma Del mundo Y joder El hype Bastante alto Pero como digo Que sigan trabajando En ello Y que llegue Un parche Muy muy goloso Con todos los cambios Que nos están anunciando Y que seguro Que quedan muchos Más de anunciar A lo que es El core del juego Me gustaría A mi personalmente Ver algo de flavor Introducido En alguna región Del mundo Personalmente Pero bueno Si no acaba llegando Que cosa que me extrañaría Porque al fin y al cabo Supongo que esto Se lanzará con el DLC De las maravillas Pues veremos En que se acaba Convirtiendo todo esto Pero desde luego Absolutamente brutal Mola un montón Y bueno Un poquito más Que mencionar al respecto Muy contento Con la dirección De Imperator Rome Y con muchísimas ganas De jugarlo Por supuesto Nada más chicos Espero que estéis Tan entusiasmados Como yo Y nos vemos En el próximo Chao chao Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo